¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ok Armando Cuevas Jr. ¿Cómo estás, Ñññer? ¡Se les hizo trampa! Que digas, ¿para cuándo? Pues tú dime, güey, you tell me about it ¿Qué después de ella? ¿Qué después de la jamona? ¡Ay, no seas mamón! Bueno Fácil vino, fácil se fue ¡Ay, cómo! ¡Blinca! ¡Ah, tu pinche abuela! Ok, ven Ahí vamos, Armando, buenas tardes, familia ¿Cómo estamos? Hola, José Aperes ¿Cómo estás, gordito bello? José Aperes le gusta el live Me siento, me siento, me siento, me siento, me siento manco el día de hoy Javier Figueroa, ¿cómo estás, Xavi? Quítese, güey ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no seas mamón! ¡No le di! ¡Brinca! 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 ¡Saltando! 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 ¡Saltando sin parar! Jorge Ramón Vera es tu Jorge Ramón Vera es tu Jorge Ramón Vera es tu Saluditos, saluditos, saluditos Dijo que aquí no, el jueves o el sábado El sábado, el sábado mejor ¿Cómo estás, al centavito, Mar Hernández? Al centavito, Mar Hernández ¡Al centavito, Mar Hernández! Hoy andamos bien Me siento muy contento Me siento muy feliz Es inicio de semana Y ya te dejan hablar Agua de Sochito Omar Hernández compartió el... Omar Hernández, buenas tardes, Omar Como estás, saluditos, saluditos ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! Tenemos dos salidas aquí, vamos a ver qué pedo El Cucha Glamiau le gusta el live Regalo, por eso no te molestas, su querida Ya no sé, ahí no hay bot ¡Oh, ya ves! ¡Su querida, sé! Francisco Castro Osamos Valderas Johnny Gaxiola Eli, Eli Cucha Glamiau ¡Meow! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no seas, cabrón! Francisco Castro le gusta Francisco el Chito Castro ¿Cómo estás, Chite? ¡Saluditos, saluditos! ¿Y a ti te dejan jugar, güey? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora saludo, creo que no puede Ahora que me acuerdo, viernes Miguel Rosario ¿Cómo estás, Miguel? ¡Saluditos, saluditos! ¡Oh, dime bien! ¡Ataca el Cabra Grande! Ya van a empezar con los madrasos ¡Ya en la estación del Samo Valderas! ¡Tengo hambre y no sé qué comer! ¡Algunas ideas! ¡Camote! Amanda Villatoro ¿Cómo estás, Amanda? ¡Saluditos, quítese! ¡Quítese! ¡Uy, uy, 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 uy! Alejandro Cervantes ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, Alejandro? ¡Quítese! 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 Leonardo Bolívar Lira ¿Cómo estás, Alejandro? Leonardo Bolívar Lira ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás, Alejandro? ¡Saluditos, saluditos! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ok, este... Andrés David Ortiz Palacio ¿Cómo estás, Alejandro? ¡Saluditos, saluditos, Andy! El fin le necesita pegar a este, güey Eduardo Ríos Dominguez ¿Cómo estás? ¡Saluditos, saluditos, saluditos! Si no mal recuerdo, aquí tengo que agarrar las pinches monedas En este nivel ¿Vicente Cabrillo? ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos todos? ¡Saluditos, cómo andamos! ¡Saluditos, bonitos, bellos! ¡Cuéntame, cómo andas! ¡Ay, güey! Oscar Furrito Ortiz ¡Eh, Lucario! ¿Cómo andas? Gracias por serlecito, Lucario ¡Quítese! 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 ¡Me pasé! ¡No, pero sí la agarré! ¡Ramiro Beléndez! ¿Cómo estás, Ramiro? ¡Saluditos, Ramiro! ¿Cuántas llevo? ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tres! 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 Ok, aquí ocupo agarrar las monedas y por aquí había una una entrada aquí, anda ¿Pu lo veis? ¡Cada por las 129 días! ¡Gracias, gracias, gracias mil! Ok, no me puedo meter Aquí me puedo meter ¡Eso! ¡Nos falta una moneda, familia! ¡Eso! Según yo recuerdo esa salida estaba buggeada la primera vez que lo jugué y por eso no saqué esta salida Según yo recuerdo puedo estar equivocado ¡No seas remamón! ¡Ay! ¡Gey no! ¡Gey no! ¡Emilio Moreno! ¡Emilio Moreno! ¿Cómo estás Emilio? ¡Saludete! ¡Es bonito bello! ¡Bien! 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 Aquí elimino este wey Elimino este wey Elimino este wey Bajo por aquí No me puedo meter ¡No seas mamón! ¡Oh! ¡Llevo cuatro! ¡Llevo cuatro! ¡Llevo cuatro! ¡Me falta una! ¡Me falta una! ¡Llevo cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Maira Gomez! ¡Maira Gomez! ¡¿Cómo estás Mayra?! ¡Saludos! ¡Saludos por laslando compartidos Mayra! ¡Me falta una! ¡Me falta una! ¡Ey! ¡Ey! Víctor Saluditos 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 Miguel Ángel Todobonio Ocasio Buenas tardes Manuel Rodríguez Hernández Buenas tardes Buenas tardes como estamos Saluditos 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 Te faltó el signo por la admiración gracias por los 419 días Pablito Manuel Rodríguez Hernández ¿Cómo esta Manuelito? Saluditos 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 A ver hay que aquí esta la otra Andrés Cárdenas como estas Andrés Saluditos 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 Cuéntame como andas Yo no cambio Rayu Ay wey Eh Víctor Saluditos Saluditos Buenas tardes Víctor Ok aquí me puedo meter no? Andrés Pitya le gusta el like Andrés Pitya buenas tardes Andrés como estas Saluditos No seas mamón Pinche chingadera no la vi No la vi el topo ese No lo vi No lo vi No lo vi Ok Ok una Una pinche moneda Una pinche moneda Una pinche moneda Es lo que tengo En este juego ¡Mira! ¿Para donde? ¿A donde? ¿A donde? ¿Por donde? ¿Me tienes envidia? ¡Yo soy crinengüe! ¡Paya del pichillochi! ¡Paya del pichillochi! Ok, llevamos tres moneditas Ok, ¿dónde está la cuarta? ¡Ay, ya me nos pongo el cuarto! Ahí está la cuarta Ok, me falta una Papu Papu le gusta Papu Papu, ¿cómo salva el Papu Papu? Bienvenido, Papu Papu Ok, aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí está la entrada ¡No seas mamón! ¡Pabriña Papu! ¡Sí sale David! ¡Sí sale, sí sale! ¡Uy, hijo de la ching! Cuatro, bien ¿Qué hacen dice? ¿Cómo estás, genita? Saluditos, buenas, buenas tardes Quítate Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo, bebé No seas mamón Y sin hongo Hijo de María Morales ¡Hijo de María Morales! Tú puedes Tú puedes, cabra No digas mamadas ¡Ah! ¡Y no está la pinche moneda! Ivón, buenas tardes Ivón, ¿cómo estás? Saluditos, Salud Luis Pineda Buenas tardes, Marlon y yo a Palma Buenas, buenas, buenas tardes ¡No manches! ¡No puedo! ¡No puedo, no puedo! Aquí tengo una de un peso ¡Ay, guay! ¡Pah! Ivón, buenas tardes, Ivón ¿Cómo estás? Saluditos Marlon y yo a Palma Le gusta el... Marlon y yo a Palma ¿Cómo estás? Saluditos, muy bien Ivón, ¿y tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, papu? ¿Cómo estás, papu? ¿Papu? ¿Todo bien o qué? ¡Yuica Velázquez Tula! ¡Yuica Velázquez Tula! ¿Cómo estás? ¡La Tula del canal! Saluditos, saluditos Saluditos, saluditos Ya la pasaste, wey Aquí ya la vi ¡No, wey! ¡Yuica Velázquez Tula compartió el... A ver ¡Me tengo que regresar todo, wey! ¡No digas mamadas! ¡Ey, güey! Regresa Bien ¡Tu pinche abuela! Bien Ok, esta es la primera ¡Vamos! ¡Una! ¡Una! ¡Quitese, güey! ¡Brinca, pinche Luigi! ¡No mames, pinche Luigi brinca! ¡Vean, no me puedo meter! ¡Joder, tu pinche abuela! ¡No mames, güey! ¡A tu pin... ¡No! ¡A tu pinche abuela! ¡A tu pinche abuela! ¡No, no hay, no hay! ¡No, no hay! ¡No, no hay! ¡No, wey! ¡No lo quise aprender! ¡No tengo ganas! ¡Víctor de Sanders! ¡¿Cómo anda Changuito? ¡Todo bien, amigo! ¡¿Andas que en Chile? ¡No, no, no, no! ¡Andamos acá en Baja California! ¡Pero le pusimos que en Chile nomás por la cura y el cotorrer! ¡A ver, vamos para allá! ¡Ok, ahí está una! ¡Una! ¡Quitese, güey! ¡Quitese, güey! ¡Bien! ¡Uy, no! ¡Manqueando! ¡Hola, papu, papu! ¡A ver! ¡Venga, Che! ¡Venga, Che! ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente, papu! ¡Bueno, ahí, papu! ¡Quitese, güey! ¡Bien! ¡Ok, aquí estoy en el inicio! ¡Vamos bien! ¡Una pinche moneda! ¡No le he pegado, chingado! ¡Vas al revés, güey! ¡Ok, voy hacia adelante, entonces! ¡Es que tengo que sacar las cinco monedas de esta madre! ¡Puítate, hijo de mil chiles! ¡Ok, quieren que lo pase! ¡Vamos a pasar el pinche nivel! ¡Vean, hijo de tu rep! ¡Poblana, abuela! ¡Gorla, gordo! ¡Ay, ay, ay! Este nivel, para sacar la salida secreta Hay que agarrar las cinco monedas La primera vez que jugué al juego Lo mandé a la chingada porque se me buggeó La segunda vez Sí saqué esa salida secreta Otra vez se me buggeó el pinche juego Y tengo que hacerle caso al papu, papu Tengo que aventármelo desde el principio Con los pinches Topos cagados estos que están aquí Tengo que pasar por este, güey Una Bien Tenemos una, güey mía Vamos por la demás Bien Tenemos una Ok, ese güey avienta el jueguito maligno Con la palita levantada le pegamos al güey Viene el pinche Topo Lo agarramos Pasa Bien Eh, hijo de tu pelona abuela Ok, aquí me voy a regresar Porque en ese tubo está una salida Está bonito, está bonito ¡Y esa tampa! Sarabia Martínez J. Edgar le gusta Edgar, Edgar Martínez, ¿cómo se llama, Edgarcito? Saludito, saludito, saludito Llevamos dos Nos faltan tres Tres Papam, papam, papam Ok Aquí no hay nada Ocupo esta madre Bien No digas mamadas, Maryway Ah, hijo de tu pinky Creaky antena Chingado Ahí vamos otra vez Con los pinches Topos Ay, por favor, por favor Ay, si paso, si paso, si paso Ya voy a cuatro monedas, güey Vítese, güey Ahí vamos Despacito Muy despacito Lo voy pasando ya Víctor Mejía Víctor Mejía Víctor Mejía Buenas noches, Víctor ¿Cómo estás? Métete, hijo de tu pinche abuela Ven, hijo de la rechir Hijo de tu pinche Topo A ver, ¿cómo le podríamos decir a la progenitora del Topo, familia? Ay, cuando quieras Pues sí, güey Deja que me deje puñetas ¿Cómo le podríamos decir a la progenitora del Topo? ¿Cómo le podríamos decir a la progenitora del Topo? Porque llevamos cuatro pinches monedas Ahí está la quinta moneda ¿Querías, ah? ¿Su careza? Soy el Eubo Station Soy el Eubo Station ¿Cómo estás? Soy Eubito ¿Cómo andas? Saludate, saludate, saludate Su pinche abuela Ya la pasamos, su careza Topo, tamar Si es lo que yo pensé Saca la pancita, güey Saca la pancita, güey Saca la pancita, güey Saca la pancita Sí, es lo único que yo pensé en medio ¡Wiii! Despacito, vean Despacito, muy despacito Despacito Yo voy pasando el Mario World Eso ¿Dónde estará el pinche Mario? No hay pedo Yo bajo despacito ¿Dónde estará el pinche Mario? ¡Marito! No, bueno, tardamos 17 minutos Sin pasar un pinche nivel Bueno, dos Dos, 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 dos ¡Bien! Cinco, tres, familia ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Papá- papá people Papá para 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 Papá para 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 Pararán 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 Eso ¡Hijo de cachín! ¡No me agarres! ¿Vamos a subir? Bien. Bien. ¡No lo matas! ¡Ay, güey! Pero ya regresé, dice Yona, que después a las 11 a su hora se dan las dientes a los 8pm hora de México. ¿Cómo ves? ¿Está bien? Dilele a Yona que ya, ¿qué? ¡Ay, no seas maldito! ¡Ay, aquí ha salido ese güey! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítate, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me ha revido el corazón! ¡Ay, me viene otra vez! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Saca las cariñadas a los luego station! ¿Cómo andas? ¡Ahí te voy, San Peter! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una vedita! ¡Tú, fácil! ¡Estuvo fácil, estuvo fácil! ¡Panapapam! ¡Ay, mira, 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 mira! ¿Ves como eres? ¡Timón, dile que nos ponemos de acuerdo por el interno! ¡Evis Calix, ¿cómo estás, Elvis? ¡Marvin Aldana! ¡Ay, este! ¡Jona, eres tú! ¡Marvin Aldana, ¿cómo estás, Marvin? ¡Saluditos! ¡Elvis Calix, cómo estás, Elvis Calix! ¡Por el mismo like! ¡Saluditos! ¡Quítese, güey! ¡Quítese, güey! ¡Marvin Aldana, ganad por compartir, Marvin! ¡Sean como Marvin Aldana! ¡Uy! ¡Cuéntame, cuéntame, cuéntame! ¡Jona, ¿eres tú? ¡Ah, no! ¡Es un jamoncito murciélago! ¡Es un jamoncito murciélago! ¡Es un jamon... jamurciélago! ¡No seas un mamón! ¡Ves cómo eres! ¡Morado! ¡Ay, güey! ¡John, a nada es que te lo iré en lo morado! ¡A la madre! ¡La tuya, güey! ¡Por si las diule! ¡La tuya, por si las diule, güey! ¡La tuya, que la mire sueca, por si las diule! ¡Veniciones, mi camioneta! ¡Eh, Marvin Aldana! ¡Oye, este era el juego que querés jugar a Marvin! ¡Ah, no seas un mamón! ¡Viste ese, güey! ¡Viste ese! ¡Bien! ¡Veniciones, hermano! ¡Eso, eso, eso! ¡Viste ese, güey! ¡No seas un mamón! ¡Tiré todas las balas y ni una le pegó el pinche cupa ese! ¡Pinche cupa-trupa, hijo de la chin! ¡Quítese, güey! ¡Los dos! ¡Vámonos! ¡Eh, grillo cannabis! ¡No, hombre! ¡Ando bien acabado! ¿Qué te pasó? ¡Ay, güey! ¿Qué te pasó, Pedronio? ¡Pedronio, a Naya le gusta el live! ¡Pedronio, a Naya, como dos peros! ¡Salud, salud, saluditos! ¡Hijo de la chin! ¡Esa, Pedro! ¡Pedronio, qué gusto de verte! ¡No me voy a matar, güey! ¿Andas bien, humedito, Pedro? ¿Qué te pasó, güey? ¿Me viste? ¿Me viste y te mojaste, Pedro? ¡La, cabrito de hijo el borrego! ¡A la madre! ¡En serio, grillo cannabis! ¿Cómo se toco, listo bello? ¡Cuéntame cómo andas! ¡Uy, güey! ¡Quítese! ¡Ok! ¿Eso? ¡Qué pedo! ¡Gabriel de Marchi, bolito bello! ¿Cómo sos, Gabriel de Mar? ¿Pagas? ¡Oh, estoy arriba! ¡Nice! ¡Héctor Valladares, sí! ¿Cómo sos, Héctor? ¡Salve, tú buenas tardes! ¡Ay, sí! ¡Veja, culado! ¡Ay, güey! ¡Quítese, güey! Ok, aquí es donde estaba la capa. Bien. 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 Aquí no puedo pasar. ¿Estamos de acuerdo? ¡Uzco Armando Codas Junior! No, pues, bien grifote, como siempre. ¡No, hombre, mi cannabis! Ok, llegó mi hijo. ¿Cómo sos la megrillita? ¡Grande el cannabis! ¡Eso, Gabriel! ¡Gabriel, Gabriel, el cuadrado! A ver, ven acá. ¡Uy, dijo a tu mamá que le ha marcado al mío! En cuanto llegaras, por favor. ¡Bájate, güey! ¿Acabón? ¡Lucky Torres, cómo sos, Lucky? ¡Solo, ¡solo, es! ¡Ah! ¡Ya vi! ¡Ahí era que me tenía que meter! ¡Les digo! ¡Huevos! ¡Dios, tíos monos! ¿Y tienes que mirar un dado a otro? ¡Wey! ¿Saben a ver quién preguntaba, rey? ¡Y vas ganando, rey! ¡Vas ganando, margen! ¡Las dan a Notify! Ok, ya vi cómo es. ¡Ya vi cómo es! Bajo por aquí. Bajo por acá. Bien. 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 ¡Muha! ¡Soy Jokernaut! ¡Ay, güey! ¡Contento porque metí gol por vos ayer! ¡Ay, güey! ¿Estás jugando en un chat de vos, güey? ¿O qué pedo? ¡Ay, cabrón! ¡Mmm! ¿Aquí será? ¡Ay, güey! ¡Dondeando! ¡Ama, donde ando! ¡Quitame uno, mao! ¡Ay, ama! Ok, ya la cagué. Grandemente. ¡Ay, no seas mamón! ¡Chocolan Hernández Marcos! ¡Chocolan Hernández Marcos! ¡Como son Marquitos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Súbete, güey! Emanuel Guerrero le gusta el... ¡Emanuel Guerrero! ¡Como se hace Manuel! ¡Salud! 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 Ok, ¿dónde chingados es entonces? Ok, debe ser aquí. Vamos a ver. ¿Ya hiciste el reto del perro? ¡No, todavía no! ¡Dónde caramba, sando! ¡Dónde chingados, sando! ¡No me acuerdo dónde es la salida, familia! ¡No me acuerdo dónde es la salida! ¡Ay, güey! Ok, ya sé dónde. ¡Ya la vi! 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 ¡Benjamín Silva Barraza! ¡Benjamín, cómo se hace el... ¡Tú pinche abuelo! ¡Ahora pa' dónde! Bien, ok. ¡Ay, güey! Ok, para acá no va a ser. Ok, ¿qué hay acá de este lado? Una pinche vida. ¡A dónde pones? ¡Y embocan las pipos! ¡Ay, güey! ¡Ya llegamos! Bien, bien, bien. ¡Eh! ¡De acá! ¡Dale, que lindo! ¡Ya llegó el lindo! ¡Dale, que lindo! ¡Ya te estreno, gorda! ¡Salí, tuve, camisa, mi embarazo! ¿Cómo andas? ¡Salí, salí, salí, salí! ¡Salí, salí! ¡Jani, acción! ¿Cómo estás, Johnny? ¡Jani, la gente está muy loca! ¡Jani! ¡Dos salidas, dos salidas! ¡Cinco, cinco, familia! ¡Cinco, cinco! ¡Vamos, bolos! ¡Dos, dos, 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 dos salidas! ¡Auto scroll! ¡Valiendo, madre! ¡Mames! ¡Todos tóxicos, salachín! ¡Valió mal! ¡Vale! ¡Vamos a esta barranquilla, Colombia, parci! ¡Pero te haga, papu! ¡Cómo andas, papu! ¿Todo bien o qué, papu? Tío, capitona, si quieres jugar con nosotros también. ¡Dale, hágale! ¡Hágale! ¡Oh, no! ¡Esperate, mejor! ¡Mejor, espérate, Alex! Para que me cuides un lugarcito al buen, este... ¡A mi patrón, güey! ¡A mi funda! ¿Puedo jugar un lugar a mi funda, Armando Cuevas Jr.? ¡No llego, adiós! ¡Cuidate! ¡Retacho! ¡Deja yo a mi mujer! ¡Ahí, güey! ¡Dale, Pedronio! ¡Joel Ruiz le gusta! ¡Joel Ruiz, buenas noches! ¡Peyo Arteaga! ¡Cómo sos, Payitos! ¡Salud, salud, salud! ¡Saluditos! ¡Que rollo, bro! ¡Aquí desde hace rato! ¡Eso, mano! ¡Cómo has vuelto, güey! ¡Te emocionaste, güey! ¡Te emocionaste conmigo, mano! ¡Peyo Arteaga! ¡Cómo sos, buenas noches! ¿Dónde vas, que no estamos platicando? ¡Pues ya ves el...! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Me dieron otra capita! ¡Vámonos! ¡Cesar Roquegayarda! ¿Cómo sos, Cesar Roquegayarda? ¡Cesar Roquegayarda! ¡Saluditos! ¡Buenos, buenas, buenas! ¡Buenos, buenas tardes, Cesarín! ¿Cómo andas? ¡Cuéntame, cuéntame, cuéntame! ¡Ven! ¡Ven, re! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡REGENERACIÓN COMPA! ¡Saludos a todos los que ven de parte del mancompaire! ¿Quieres que juguemos Mario World? ¿O tal vez es un manguigan? Alejandro Muñoz, el mil por ciento guapo ¡Sososónico! ¡Quítese, güey! ¡Raisultufiño, gordito! ¡Andas en Chile! ¡Agárrame, tu y Lile! ¡Cuéntame, cuéntame, cuéntame! ¡Cuéntame, cuéntame! ¡Estamos bajando lentamente! ¡Papara, para, pau! ¡Papara, para, pau! ¡Papa, pau! ¡Hoy, espero que si llegue! Ok, rebota ¡Quiero ver qué! ¡Está la pinche llave! ya la vimos, ya la traemos la pinche llave desde hace rato Pa 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 pau pa para pa ra pa pau pa para pa pa pau la cague la caka cague la caka cague te caa cacague ¿Qué vas a jugar, compa Napoleon, qué vas a jugar wey? ¡Ahí te voy, San Peter! ¡Hijo de chín! ¡Quítese, güey! Ericko es una padilla, golito bello. ¿Cómo estás, Aleditas? ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Pinche fuego maligno! ¡Claudia Pérez, ¿cómo estás, Claudita? ¡Ahí te voy, San Peter! ¡Quítese, güey! ¡Iván Fraga, buenas noches! ¡Bienvenido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se destrabó! ¡Para, ay! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Como estás, Aleditas! Ericko es una padilla, gracias por ser más compartidas. Ericko es una padilla, compartió el life. Sean como Ericko es una padilla. ¡Papara, papapam! Papara, papapam. Papara, papapam. ¡Papara, papapam! ¡Papara, papapam! ¡Papara, papapam! ¡Ah, no! ¡Si ya la había agarrado, Papu! ¡Estoy listo, que quito de parte de su madre! ¡Ya la había agarrado, Papu! ¡Ya la había sacado! ¡Pero quería llevarle el cabezón aquí, wey! ¡Para que vieras como te iba a abrir! ¡Papapam! ¡Ea, ea, ea! ¡Vámonos! ¡Estamos totalmente! ¡Totalmente! ¡Totalmente en vivo! ¡Ay, wey! ¡Ay, no seas mamán! ¿Quieres que te juegue un Mario World o tal vez un Donkey Kong? ¿Quieres que te juegue un Mario World o tal vez un Donkey Kong? ¡O prefieres mega mal mis cabritas! ¿Te bajas? ¡Ay, wey! ¿Te bajaste? ¿Te bajaste por los chescos? ¡Tiene una florecita! ¡Esperate, mamón! ¡Agárralo, wey! ¿Quieres que te juegue un Mario World o tal vez un Donkey Kong? ¡O prefiero mega mal mis cabritas! ¡Perfecto! ¡Perfecto, hijillo! ¡Hola, wey! ¡Ay, wey! ¿Te vais a bajar, wey? ¡No seas mamila! Ok, Micha. Micha de los mancos. Aquí, aquí. ¡Ahí, hijo de Tucci! Xavi Figueroa, gracias por tenerlos compartidos. Xavi. ¡Muy, hermano, gracias a Dios! ¿Y tú, cómo te fue? ¡Ay, pues aquí andamos, Erick! ¡Juancho! ¡Juancho López! ¡Ah, aquí nomás era por monedas! ¡No seas mamila! ¡Ay, wey! ¡Aquí, hermano, gracias a Dios! Ay, wey, ama No veo nada, pinche Bowser No apago la luz el wey Ay, no No, 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 señor Yo no la manquearé Así le digo al cabra y así le digo al juez No seas mamón Yo ya la manqueé Estoy enamorado Mike Pozo Cruz ¿Cómo estás, Mike? Saludos a mi Mike ¿Cómo andas? Bonito, bello No, Xavi, ahorita no, ahorita no ¿Cómo estás, Dario? Ven Ven, puñetas, ven Luisito Cerdán, ¿cómo estás, Luisito? Saludos, saludos, saludos Te pagas muy cerca, cuidado Ahí, Riquel, Ricardo Miguel Duarte Galito ¿Cómo estás, Miguelito? ¿Cómo estás? Saludos, saludos Saludos, 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 saludos ¿Qué pasa? Venga, venga, venga A ver, familia, hay los que no Y los que les guste el contenido de familia Si me pueden echar la mano con una compartida Carlinos Giménez, por si que es más ¿Cómo vamos, gordito, bello? ¿Qué tal, Villavecita? ¿Cómo andamos, Harvey? Les digo ¡Les digo! ¡Les digo! ¡Hala madre, un pinche shock! Ok, ¿llegó el de las bolas? ¿Llegó el de las bolas? Ay, te estoy diciendo, cabezotas Te estoy diciendo, cabezón Bien Bien Bien, bien, bien Gracias, gracias, gracias ¡Quítese, güey! Ábalos, David, comparte También, ábalos, como sos, David Saludos, saludos, saludos Ok, aquí ahorita no voy a agarrar la llave todavía ¡Uy, David! Saludos, saludos, mi David Eso 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 Eso, mi parci Bueno, quítese, güey Aprovechando el viaje ya que me añejo de Bacardí Eso 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 Bien 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 Quítese, güey Quítese, güey Bien Bien, vamos a hacer otro proyecto Yo creo que sí, Miguel, con el compay No me dijo que íbamos a jugar al güey, pero Algo vamos a jugar con el pinche, compay Compay, ¿qué vamos a jugar? Parapapapapa Parapapau Eso ¡Eso! Vamos por la salida secreta, familia Vamos por la salida secreta que ha pasado al fin Con el Peter Más Que lo vamos a hacer en cuatro señas Ha estado muy hermético Carnetju Jiménez Hasta que él Hasta que él Diga algo Hasta entonces, re Por lo pronto Ahorita No sabemos Nada publico el que ya medio a que medio los había recuperado pero no sabemos absolutamente nada así que hasta que él nos diga y nos diga sabes que ya pueden dar esta información y ya pasó esto al otro hasta entonces para mientras sabemos lo mismo que tú gustavo canoel como gustavo gustavo Beto saluditos Gustavo Beto, saluditos, 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 está la Argentina Che, Che Gustavo bájate puñetas, bájate guay aquí te estoy esperando bájate ok aquí es donde va a ir la llave ok voy a subir primero por acá ok arriba hay algo bien bien que ahora pa más tarde más tarde no sé quiero platicar con el compañito con el mancompagno va a ser la wea eso eso Jaime Osuna le gusta Jaimito Osuna buenas tardes Jaimito cómo estás buenas tardes de proteger muy bien tus contraseñas cabra no queremos que te pase lo mismo esperemos que no carlos Jiménez esperemos que no así que hay que hacer bien las cosas no no son goombas no son goombas de vida son otra madre más grandes otras más fortaciones más todo viste ese wey aquí no queremos yo con la capa soy feliz eso quítese wey quítese wey quítese wey quítese wey quítese wey quítese wey florecita no quiero florecita no se es mamán te pasa que si quiero florecita te pasa que siempre si quiero flora ma eso alexito santoyo le gusta alexito santoyo como estás alexito saluditos 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 eso bájese wey 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 oye alexito alexito le debo unos gags alexito no alexito gracias xd alexito p Clm jd y ajd alexito el doctor quítese wey снова y de puñetas. ¡Ay, no seas no seas mamón! ¡Quítese, güey! No hay nada. No hay nada. ¡Hijo de tuchínimo! ¡Que no te vaya a matar! Bien. Bien. ¡Eso remanco! ¡Oh, dispénsame! Mira, ya lo pasé. ¿Ya ves? Y sin tantos pedos. ¡Teleribes! ¿Cómo están, Daniel? ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡No seas puñetas! Ya lo pasamos, güey. ¡Ya lo pasamos! ¡Pasamos! ¡Eso! 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 ¡Eso es tan difícil, güey! ¡No está fácil! ¿Quieres que te quise un chicharón? ¿O prefieres? ¡Ay, cabrón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 no seas guay no seas mamon no seas mamon no seas mamon saluditos hoy tengo miedo burdo sacos a la chingada ahhhh cabrita me voy a usar el room y si quieres de uno de los que estas jugando eso esta listo te la pagando se vea cabrita esta dificil este room que juegas siapa si esta perro ta 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 buquet no esta bueno el jueguito este esta bastante bastante bueno estamos tratando de sacar todas 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 las salidas algo bonito algo bello algo 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 hermoso para ustedes familia ay wey no esperaba ese pinche balazo no esperaba ese pinche balazo tu pinche estuata era estuata o era menumento familia ustedes que opinan ustedes que opinan quien lo desarrollo tuchi tu pinche que buena bien 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 ay lucia es cabrón munguia flores le gusta eh munguia flores como andas menumento no no se me hacen que eran estuatas wey se me hacen que eran estuatas 86 me parece 86 saliditas no seas mamon no seas mamila pinche menumento pinche menumento me pego no puedes volar en este hack no puedes volar es la desventaja que tiene abraham lópez abraham lópez bueno estar ya pásalo ahí angelito el rey de las entrevistas angelito estrella alcalá como andas dispara otra vez ah ah otra vez ah si me quitaron el hongo verdad o no me quitaron todo de un madrazo bien ok este nivel va a ser despacito despacito muy despacito 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 quiero llegar yo al mario bros despacito despacito no seas manco espérate wey se esta complicado no seas mamon despacito despacito y ya estaba tan cerquita metete wey metete ay wey tu que pedo ay wey no seas mamon pinche pinche ludwin pinche ludwin pinche ludwin me la aplicó sabrosan el pinche ludwin eso angelito dale con cuidado wey dale con cuidado si podemos si podemos si podemos vamos despacito 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 y no manqueo en el mario world Diego Valdez le gusta otra vez tu wey mi tita ya lo hubiera pasado oiga oiga angelito estrella alcalá como estas angelito hace rato si llegue y ahorita ya no llegue no llegue no llegue no llegue déjate trinches misiles no se puede wey ando bien crudo wey no seas mamon no le de bien voy por ti wey ay puñetas eso eso a que horas wey gracias pinche diguita valdez pro te quiero tanto besos en la yoyopa wey ya te lo contesté wey carlos de jesus le gusta carlitos de jesus buenas tardes carlitos bienvenidos gracias por esa bella reacción como estamos ay wey llegamos al mundo de las novedades no la he visto carlos que me esta buena ay estos weyes como vuelan y yo no puedo volar bien ay te voy san pedro habla la que llevo bala y traigo el cara deaba eso 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 a lo matrix lo voy a pasar quítese wey vamos a lo matrix a lo matrix a lo matrix eso victor bujano de alejandro como estas victor esta lo hecho de ese victor bujano de alejandro bien bien quítese wey ah bueno ataca el cabra grande oh ya me estan agarrando madrazos asi no se va quien aviente un ball royal quien aviente un pinche ball royal quien tiene un ball royal familia es hora de un ball royal sergio luna como estas sergio luna gracias por ser mas compartido sergio javier san vasquez garza le gustas javier san vasquez garza le gustas javier san vasquez garza le gustas esta buena la pelicula hay wey luego hay que verla jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj FADOR MENDOS ARAMOS COMO ESTÁS FADOR? TODO ES CULPA DE FADOR EH QUITASE WEY DEJA DE ESTAR REBOTANDO AHI EN ESA MADRE LA MITAD ESO VAL ROYAL QUEDAS POR LOS 74 DÍAS EL EXITO SANTO DEL HOYO BIEN 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 ESO ES INA DESPACIO ES INA DESPACIO WEY VICTOR MOJARO GRACIAS POR LOS 571 DÍAS GORRITO BELLO GRACIAS 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 MIL YILLASO FAMILIA YILLASO SI SE PUDO SI SE PUDO SI SE PUDO TODO POR ENCONTRAR AL PINCHE MARIO OK ESE TIENE SALIDA SECRETA VAMOS A BUSCAR VAMOS A BUSCAR LA SALIDA SECRETA JAVILE DÓNDE CHINGADO LA DEJAMOS OK PARA LA SALIDA SECRETA ES NO ANDAR VOLANDO Y CORRIENDO A LO WEY POR ARRIBA ES TODO POR ABAJITO DOS TRES CUATRO BIEN OK NO BRINQUES NO BRINQUES WEY NO DIGAS MOMA YAS MARY JANE OK PARA ACA SUBIO BIEN OK Y AQUÍ ESTÁ EL GUAJERO FAMILIA AHORA HAY QUE BUSCAR HAY QUE BUSCAR DÓNDE ESTÁ LA LA LABEZUCA ESO 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 BIEN NO NI MADRE NO 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 SENHOR NO DIGAS MOMA ES MARY WEY AH AHI VIENE PINCHI LAQUITO COMO EL CHIN AHORA LE WEY AHORA LE WEY SU QUERIAS SU QUERIAS SU QUERIAS SU QUERIAS SU QUERIAS QUITESE WEY USÉ TAMEN QUITESE USÉ TAMBIEN AH YA NO LLEGUE BIEN 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 SI SE PUEDO SI SE PUEDO SI SE PUEDO SI SE PUEDO CAMO A REGIJOS DE SU REGIJURRI DE MADRE QUE NO PA 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 OK AQUI TENGO UNA PREGUNTA ESTE QUE ES SEISA AHI WEY EL MANCOCHIF AHI NO MAMES PORQUE ME METI AQUI PORQUE CHINGADOS ME METI AQUI TAMBIEN DIFERENTE DE ESTAS MADRES PARAPAPAPAPA PARAPAPAPA 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 VEN PARAPAPAPA PARAPAPAPA YO TAMPOCO PERDI VIDAS WEY YO TAMPOCO PERDI VIDAS DIEGITO PARAPAPAPAPA PARAPAPAPA 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 PARAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP ¡No, Jerry! ¡Dímelo! ¡No mames! ¡No, Subí! ¡No, Subí! ¡No, Subí! ¡Pinche abuelo! A ver Siempre aquí tiene que haber un power up Y hoy no hubo Ok, pase ese wey Pase este wey por acá Espero que pase este wey aquí Subo aquí, subo acá Subo aquí Espero un poco ¡Ay, Pinche bolota! ¡Ama! Bien ¡Quítese wey! Bien, despacito ¡Vamos despacito, familia! ¡Ay, ama! ¡Ama! ¡Ama, amancita! ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ay, que buce! Necesito una consola aunque sea para jugar sus hacks Y la cague ¡Ah, tu pinche abuela! ¡Avientame esta! ¡Ah, no, verdad! ¡Avientame esta! ¡Avientame esta! ¡Ya, ya me alburí de solo! ¡Uy! ¡Pinchele wey! ¡No seas mamón! ¡No seas mamila! ¡Dice ya a las... ¡Ay, wey! ¡No seas mamila! ¡Ya pásalo! ¡Lo que quiero, wey! ¡Pero se pone bien perplejo el pinche mono este! ¡Tu pinche abuela! ¡Papam! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡A la ching! ¡Ay, wey! ¡Super manco! ¡Neta que sí, wey! Ok, aquí subo aquí Aquí subo aquí Bien Aquí subo aquí Le pego antes de que aviente algo Lo clavo Eso, chacaleado Salvador Rodríguez, chavita ¿Cómo están, saluditos? Dani, 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 Daniela Malpica Morales ¿Cómo estás, Danita? ¿Cómo estás, saluditos, Dani? Saluditos, buenas, buenas tardes ¿Quién eres, wey? ¿Quién eres? ¡Ay, eres el pinche! ¡Bum, bum! ¡Va a matar! ¡Bum, bum, bum! ¡Mami, mami! ¡No me va a matar! ¡Y tú! ¡Ah, la madre me lo! ¡No seas mamá! ¡No me pegó! ¿Vieron? ¿Vieron la mentira? Haganle un clip, no, por favor ¿Vieron la mentira? ¡Ya voy a tres metros de distancia ese güey! ¡Tres metros de distancia el bum bum! Y de todo manera me pegó Esteban, vasos, buenas tardes, Esteban, como están, saluditos ¡Qué mamil, el pinche bum bum! ¡Me ha matado tu bum bum, mami, mami, no me ha matado! ¡Si tu bum bum me quiere matar! ¡Tú tengo! ¡Ay, güey, estas son flamitas malignas! ¡Adan de Leon, ¿cómo estás, saluditos? ¡Suéltame! ¡Ay, güey, estos caminan! ¡Y brincan! ¡Nacias, mamón, güey! ¡No me está pegando! ¡Devil Clash, Tigrus Lift, Sam, ¿cómo estás, saluditos? Clip de 60, ¡nacias, mami, la guay! ¡Ay, ves cómo eres! ¡Ves cómo eres, Diego Valdés! ¡No, ya valió Mouser! ¡Ya, ya, ya hice! ¡Marchó! ¡No, ya lo Luigi! ¡Alguien es tu mamás, güey! Ven, nada más es una A ti sin control, quítese a ese güey Y se marchó Y a su barca le llamó Libertad, vámonos 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 Bien, dijo miedo Eso Bien, mitad Mitad de los mancos, mitad de los mancos Si se puede, si se puede Salvador Rodríguez, ¿cómo estás, chavita? Jonathan Escoto, ¿cómo estás, Jonathan? Saludos, Jonathan ¿Cómo andas? ¡Ay! ¡Cómo ya lo hubiera grabado! ¡Neta que sí! ¡Ve la jalada! Bien Bien, bien, bien ¡Ay! ¡Amasita! ¡No, si es mamán! ¡Ese güey ya lo había matado! ¡Amas! ¡Qué te sé, güey! ¡Y ni un pinchongo! ¡Ay! ¡Te voy, San Peter! Bien Bien Bien, ¿saltando? Bien ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Totalmente en vivo! ¡Qué te sé! ¡Totalmente en vivo! ¡Cómo! ¡Totalmente en vivo! ¡Amas! ¡Pero esa tenía esa lea secreta! ¡Ve otra vez este güey! ¡Me pegó! ¡Ay, te voy, San Peter! Ok, aquí no es Aquí no es, yo estoy seguro Brinca Bien ¡Ve este güey! ¡Este es el entogro! Ahí no es Ahí no es ¡Ve otra vez! ¿Cómo va a jugar? ¿Va a jugar con el compañito? ¡Sí, Apo! Pero todavía no sé qué Ya sé qué tenía que hacer Ya sé qué tenía que hacer Hijo de su Pink Floyd ¡Ve otra vez! ¡Ve otra vez! Totalmente 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 en vivo Ahí está, ahí está En hora y media más En hora y media más Según entiendo Me dijo el pinche man compay ¿A qué hora? Sí, güey, ya Dame lo que Vine por una pinche flor Hasta acá No seas mamela Saludame al Vitor Saluditos, Vitor Ataque el Skafer ¿Ya van a empezar A los madrazos otra vez? Juanito Machi ¿Cómo estás, Juanito? Saluditos, saludos, saludos ¡Ay, mamá! ¡Amá, mamá, mamá, mamá! ¡Autos crólicos, madres voladoras! Dani, joven, ¿cómo sos, Dani? Salud, saludos, saluditos ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡Sí llegas, sí llegas, sí llegas! ¡Eso! ¡Madrazo! ¡Bien! ¡Te vas a la ching! ¡No seas mamón, pinche Luigi! ¡Madre! ¡Saludame al Ska! ¡Skafercho! ¡Cosa linda! ¡Cosa bonita! ¡Cosa bella! ¿Cómo andas? ¡Ja! Aquí ocupo toda la concentrancia del mundo mundial ¡Oye, mamá, oye, mamá! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Este es mi pinche nivel, no me gusta! ¡Ama, odio el mundo 6 por esto! ¡No, el mundo 5 y el mar de 3! ¡Este puñete sale en el mundo 5! ¡Este puñete sale en el mundo 5! ¡Ay, te voy, San Peter! ¡Ah, qué cabrón! ¡Uno más, uno más! ¡Eso, se fue! ¡Y se marchó! ¡Uy, una capita! ¡Una capita, una capita! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bú, ja! Luego te cuento el resto ¡Uy, cabrón! ¡Gimmy Casablanca le gusta! ¡Gimmy Casablanca! ¡Cómo estás, Jimmy! ¡Gimmy Whitehouse! ¡Cómo estás, Jimmy Whitehouse! ¡Táleme sobre esto, bro! ¡¿Estás bien hoy día?! ¡Sí! ¡No se llaman con Carlos Jiménez! ¡Ya lo pasamos, güey! ¡Gabriel Sánchez le gusta el live! ¡Gabriel Sánchez, buenas tardes! ¡Bú, ja! ¡Ja! ¡Saluditos, Bithar! ¡Gabriel Sánchez, buenas tardes, Gabrielito! ¡Cómo estás, saluditos! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bien, bienvenido! ¡A la madre! ¡Abraham, te apagó la valió madre, te apagó la! ¡Te apagó la, te apagó la! ¡En el café yo digo una mala palabra! ¡Está diciendo grosería! ¡No se me van! ¡No se me van! ¡Hijo de mil chiles! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Bien, corre! ¡Todo por una pinche... ¡Uy, güey! ¡Todo por una pinche moneda! ¡Que llora y llora! ¡Bienvenido! ¡Ya copié dinero! ¡Y se marchó! ¡Camilo Cabrera Antia! ¿Cómo estás, Camilito? ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Hola, maldito! ¡Sergio Reyes! ¡Sergio Reyes! ¿Cómo estás, su hijito? ¡Quítate, güey! ¡Quítate! ¡Me vino! ¡Cañonazo! ¡BOMBAS! ¡Mare! ¡Me dieron un madrazo! ¡Abramelano! ¡Paguito Valdera! ¡Chava Rodríguez! ¿Cómo estamos? ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Ja, ja, ja! ¡Chava Rodríguez le gusta, eh! ¡Oye, güey! ¡Cambio de Casablanca! ¡Cambio de Saluditos, Corderas de Casablanca! ¡Soy en la cara! ¡Y que lo veas desde mi antiguo negocio! ¡Recuerda que te digas! ¡Sí, ya, ya sé! ¡Ya sé, ya sé! ¡Constanza, cómo estás! ¡Y en la estación del Paco Valderas! ¡Esa tortuga se fue a la chingada! ¡Oye, Constanza, saludame! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey, bájate! ¡No manches! ¡Este nivel se parece a mi barrio! ¡Balazo por aquí! ¡Balazo por allá! ¡Balazo por la cuya! ¿Cómo estás, Constanza? ¡Saluditos, saluditos! ¡Saluditos, Constanza! ¡Cocó, Constanza! ¡No seas mamón! ¡Y viene otro pinche malazo! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ama! ¡Ama, cita! ¡Tengo miedo! ¡A la madre! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! ¡Quitese, güey! ¡Tengo miedo! ¡Quitese, güey! ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! ¡Aún no se lo ching! ¡Also se casan con otra cosa! ¡Aún no se lo ching! ¿Otro bumbun? ¡Pedro, arriba, agarra, mire! ¡Eh, tía pit! ¡Cómo no, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡No, pero, tío, güey, no mames! ¡Bájate, puñetas! ¡Ay, no es cierto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cómo chingados de que no! ¡Para, pa, para, pa, 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 pa! ¡Yo también, Constanza! ¡Yo también, un abrazo! ¡Un saludo pa'l deng del... ...de la GEO y al Chochemán! ¡Saludos! ¡Po'l denguillo de la GEO y al Chochemán! ¡Chochemán! ¡Chochemán! ¿Dónde está? ¡Pinche Chochemán! ¡Llegó, llegó! ¡Oye, es! ¡Es como el de... ¡Corre, que corre, mi caballito! ¡Corre, que corre, sin descansar! ¿Es el Chochemán? ¿Como polichoche? ¡Ay, no seas quebrón! ¡Pérate! ¡Treno, moreno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Va a ser tiempo de rato! ¡Sí, Monkeys! ¡Sí, Monkeys con el Mancompañe! Vino, me invitó y se fue a la Gave ¡Pinche Mancompañe! ¡Ya no me dijo nada, güey! Ok ¿No quieres sorpresas? ¡Sorpresas te da la vida! ¡Sorpresas te da la vida! ¡Ay, Dios! ¡Espérate, bájate! ¡Bájate, güey! ¡Uy, se fue el pinche... ¡Se fue el hollito! ¡Vamos! ¡Eso, cabrita! ¿Cuándo vas a la WWF? ¡No sé, güey! ¡Imagínate, güey! ¡Qué chido estar ahí con el pinche Rey Misterio, güey! ¡Con el medio metro Misterio! ¡Estaría chido, güey! ¡Eso, vamos! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Vacá también! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Ay, güey! ¡Bien! 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 ¡Ay, hijo de tu re ching! Tú no, panesco, eh, tú no, tú no, tú no ¡Pinche Kamek! ¡Hijo de la ching! Eso, eso, puñetito Eso te hacía falta, güey, nomás Era lo único que te hacía falta Tío Pit, estamos jugando Estamos buscando a Mario Mario está perdido, tío Pit ¡Mario está perdido! Ok, la re chingada, pues ¡Pinche Magikupa! ¡Que no, miau! Así es, entonces, ¿cuáles tienen yochis? No, no hay No vi yochis de aquí, quítese, güey ¡Vámonos, mira! Eso ¡Quítese, güey! ¡Nasta! ¡Te pases de lanza! ¿Qué es lo que se llama Mario is missing? Mario está perdido ¡Sí serás! ¡Sí serás! ¿Cómo se llama el juego, bro? Mario is missing El que lo quiera, familia, mándame un mensajito a la página Y con gusto se los comparto Y el juego también a mamá ¿Qué harías, ah? ¡Pinche chingadera! ¡No digas mamadas, mini, güey! ¡Abrese la riata! ¡Papá! ¡Papá! ¡No jugo a comprarlo! ¡Padre, mándame un mensajito a la página Y te comparto la run Para que lo juegues en tu emulador preferido ¡Ay! ¡Pinche camek! ¡Hijo de tu refusca, madre! ¡Víte ese, güey! ¡No corras, güey! ¡No corras! Aquí va a volver a salir el pinche camek ¡Chígatelo! ¡No, ahí no! ¡Hay otro chingas! ¡Aquí chingatelo! ¡Ay, güey! ¡Saleban dos! ¡Seas mamón! ¡Que con unos pedos podías! ¡Con dos no seas mamón! ¡Pinche camek! ¡Ese magic es muy rápido! ¡Sí, ya lo quiero! ¡Claro que sí! ¡Mándame un mensajito a la página Terminado, te lo paso! ¡No seas mamón! ¡Ah! ¡Hijo de la chim! ¿Dónde estás, puñetas? ¡Ven, güey! ¡Te traigo, Frank! ¡Te traigo, Frank! ¡Ahí te traigo, Frank! ¡Ahí te traigo, Frank! ¡Frank! 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 ¡No seas mamina! ¡Pinche camek! ¡Una hermana, güey! ¡Una hermana, güey! ¡Ya desperdice una hermana, puñetas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no va a salir, pinche camek! ¡Quítase, güey! ¡Eso! ¿Dónde sacas la cara de piña? ¡Ya me lo digas! ¡A ver otra vez, güey! ¡No te entendí, güey! ¡Bien! ¡Ven, camek! ¡Te estoy esperando, güey! ¡Te traigo, güey! ¡Quítese, güey! ¡Te traigo! ¡Ya te traigo, Frank! ¡Ya te traigo, Frank! ¡Con la pequeñita! ¡Es magic! ¡Es muy rápido, siapa! ¡Es muy bueno! ¡Está muy cabrón ese Mike! ¡Sal otra vez, puñetas! ¡Ya te estoy esperando, güey! ¡Quítese, güey! ¡No, hombre, padrino! ¡Vemos algas, güey! ¡Voy por la capa, güey! ¡Ya no voy a salir, eh! ¡Ya no voy a salir! ¡Lo sacamos, chavita Rodríguez! ¡Ay, güey! ¡Lo sacamos! ¡D, d, 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 d! ¡Ah! ¡S-M-U-W-U-C-A-L! ¡Lo diga muy mal, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 señor! ¡Yo no la manquearé! ¡Ay, corre, güey! ¡No! ¡Y me mató! ¡Chavita Rodríguez! ¡Ya te mandé el texto privado! ¡Dale, por eso, cobrito, te lo paso! ¡Qué malo! ¡Yo te mando el link ahorita! ¡Te mando el juego! ¡Nomás, faltó decir! ¡CAMEX, hijo de tu pincha abuela! ¡Ay, aquí estamos cerquitas! ¡Lo bueno! ¡Oye, este Lemmy! ¡Este Lemmy! ¡Olarry! ¡No mames! ¡No mames otra vez, güey! ¡No mames! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡No digas mamado! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de Tuchi! ¡Vámonos a la chin! ¡Vámonos a la chin! ¡Vámonos, güey! ¡Su careza! ¡Su careza! ¡Su careza! ¡Su careza! Es el que agradeaba Brinca, bien Bien, eso Eso, como Matrix, como Matrix Véngase para acá, véngase para acá No va a salir, pinche Kamek, no va a salir, güey No va a salir No, no, no Bien Daniel Agustín, ¿cómo es a Dario? Saluditos, saluditos, saluditos Bien, bien Vamos a regresar, ponte una hora de ausencia Eso, Mario, te estamos esperando Saludos, porcelito, Jonathan, James, ¿cómo estás, Jonathan? Saluditos Bien, bien ¡Hállale! ¡Tú que días, porca! ¡Chicharrón de porco y porca! ¿Cómo está, par? Bienvenido, parci, bienvenido, parci, ¿todo bien o qué? ¿Cómo va la vueltita, parci? No, ya es que no te lo advertí No, hombre, ya lo pasamos, parci Ya lo pasamos, Pablito No seas mamila, pinche chingadera Odio, odio estos niveles Ah, y se cayó Y a su barca le llamó libertad ¡Chicharrón con pelos! ¡Aquí te veo! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Y se fue ¡El pelo! No seas mamón, pinche marito Eso ¡No digas mamadas, Meriway! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! No me refiero al juego, sino a otra cosa ¿De qué, Pablito? ¿De qué hablas, güey? No entendí, Pablito Bájate, güey, bájate ¡Ahí! ¡No, no, 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 pinche chingadera Hammer Bros, hijo del mil ¡Ah, ya estamos en el mundo del Bowser, familia! Ya estamos con el Cabrauser A ver qué pedorrino ahorita Alex Hernández le gusta, eh Alex Hernández, ¿cómo estás, Alex? Alex, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay! ¡No digas mamadas, Meriway! ¡Ahí voy! No me molesta, Pablo No me molesta, güey A mí no me molesta Vamos por una pinche flor Como la flor Con tanto amor Me diste tú Te marchito Me marcho hoy ¡Ah, cómo eres, güey! ¡Cómo eres, güey! ¡Cómo eres, güey! Me dieron una pinche estrella Y me la gasté ¡Te eras imbécil, cabra! ¡Ahora me dieron un hongo! Bien Ok, este, este cambia Este cambia Vamos a ver cómo está el pedo Alex Hernández, ¿cómo estás, Alex? ¿Cómo estás? Le vas a variar Daniel Agustín ¿Cómo van a salir? Saludos, saludos Es lo que digo yo, güey Es justamente lo que digo yo Ok, y en el que sigue Me van a dar la capa, ¿no? ¡Vamos, changuito! Ahí vamos, pabu, pabu En ese van a dar la capa Y en el que sigue la estrella, ¿no? A ver Un pinche hongo Bueno, con la flor ¡Vámonos! ¡Un saludo para mi compa! ¡Denguillo, dengeo! Y para el chochemán Y la paloma ¡Ah, la paloma! Saluditas, paloma ¿Cómo andas? Oye, ¿y la paloma Trae rifle o normal? ¿Eh? ¿Jabita Rodríguez? ¿La paloma trae rifle o es normal? La pichi paloma A lo mejor es paloma, güey ¡Ve! Estoy brincando con spin Y de todas maneras me pegó Miguel Rodríguez ¿Tú qué harías, ah? ¿Tú qué harías, ah? Acá estaba el pinche hongo Y yo sufriendo ¡Ay, cabrón! Ahí me meto Bien ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Por qué yo quiero que te vayas? Raina Díaz le gusta el live Raina Díaz, ¿cómo está Raina? No seas cuatro pinches de vela y se buggeó No manches Ay, es que a lo mejor no más aceptaba cierto número de saves Este, Pablo Ay, güey, chava No mames, qué hongo No seas mamón Los pinches chomp Me tienen hasta la perenjena Bájate Bájate Hey, Víctor Nava ¿Cómo nos, Víctor? Saluditos, saluditos, saluditos Bájate, güey ¡No! ¡No! ¡Ya, güey! Ya vas con la burla No, güey, ¿cuál burla? Víctor No hay, 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 no hay voz, güey No hay voz, Víctor Bájate Uy Ya, se marchó Oya Ya, abajo Te voy a clavar Te voy a chacalar de puro pinche coraje ¡No mames! ¡No, pinche! ¡Chu! ¡Pin! Sí, pero dime, pero yo los paso, güey ¡Huye el experto! ¡Eh, explótale su lavadora, no, hombre! ¡No seas mamón! Bájate, güey, baja O sea, todas las formas Todas las formas que podía morir, estoy muriendo Dame otra vez, puñetas, verás Ya es que estoy chiquito ¿Qué te hace, güey? ¿Qué te hace, güey? ¡Diga, su mamada, su Mary, güey! Bueno, me voy a ir, pero de una ¡Lánzate, güey! ¡No mames! ¿Vienes? ¡Ya, güey! ¡Watch for the hammer! ¡Ya, I see! ¡I see, Kali, now! ¡I see, I see, I see! ¡The hammer! ¡The chomp! ¡Everything, bro! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! El mero mero Erick, como sos el mero? El mero mero Erick le gusta el live Quita esta la chim, ya hombre Tu querías ah? Tu querías ah? Quita este wey ya hombre Si vas a su effing ugly Otra vez, otra vez El humor ya no hubiera pasado Nah no creo Ayayayayayayayayay ayayayayayayayayayayayayayayayayo Saludos malita Hola Hola Carlos Pedraza Leo ¿Cómo estás Carlos Pedraza? Eso Vani Piranha Plants bro Piranha Plants son Son Piranha Plants No se va No se va, no se va Fernando Trejo, ¿cómo estás, Fernando? ¡Saluditos, saluditos! ¡Tu fruta vuela! ¡No seas un mamón! ¿No lo pensé a matar? Romelvin Eduardo Hernández Romelvin Eduardo, ¿cómo estás, Romelvin? ¡Saluditos! ¿Qué harías, ah? ¿Qué harías, ah? ¿Qué harías, ah? ¡Saluditos, saluditos, Fernando Trejo, ¿cómo estás con este video? ¡Saluditos, buenas, buenas, buenas tardes! ¡A la madre! ¡A la madre! Romelvin, saluditos, Romelvin ¿Qué te sé, güey? Sean como Romelvin Eduardo Hernández Romelvin Eduardo, Carlos Pedraza ¡Saluditos, Carlos Pedraza! ¡Estamos al 100, ¿cómo andas? ¡No seas mamila! Esta parte está bien, perra ¡Ay, member, no! ¡Tú pinche abuela! ¡Ay, qué mamila! ¡Ay, no te tiene que pegar a batales bouncer! ¡No manches! ¡Tú pinche abuela! ¡No, por no guardar la flor! Carlos Pedraza ¡Carlos Pedraza, gracias por temas, compartidos, Angelitos! ¡Súbete, puñetas, súbete, güey! ¡Vean, vean! ¡Estoy subiendo el yo-yo! ¡Ay, qué rico verlo! ¡Ay, sí sabe! ¡Sí sabe, sí sabe, Angelitos! ¡No seas mamón! ¡Ay, sí, Hot Springs! ¡No seas mamón, güey! ¡No seas mamón, güey! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡A la flor se le pasa! ¡Nah, hombre, padrino! ¡Me faltan niveles, güey, de estos! ¡Que veas, mira! ¡Y sin un solo save state, güey! ¡Sin un solo save state, güey! ¡Pablito! ¡Manco! ¡Pero no pasa nada, mira! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ve! ¡Ve nada más, padrino! ¡Eso! ¡Ve, mira! ¡Uy! ¡Otra flor, mira! ¡Eh! ¡Papirrin! ¡Con doble flor y todo! ¡Ay, qué rico! ¡Mamá, mmm! ¡Sí se puede, gordito! ¡Sí se puede! ¡Y sin seis save, cada tres pasos! ¡Año! ¡Ve lo que te digo, gordo! ¡Pues tú estás, papá! ¡Chú, chú, pame! ¡A ver, vamos a sacar un Yoshi! ¡Vamos a sacar un Yoshi, familia! ¡Bueno, no! ¡Hijo de mi mamá que siempre no! ¡Ay, wey! ¡No era Yoshi! ¡No era Yoshi! ¡Bueno, vámonos con balas! ¡Me siento más mortal con balas! ¡Mamá, vení, wey! ¡Quítate! ¡Ah, jeep! ¡Bien! ¡No ha sido el mamón! Corre Bueno, llegamos a la mitad Llegamos al checkpoint Todavía nos quedan 32 vidas ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Y paro yo! ¡Ay, me acabó la pechina alguita! Vamos, nos quedan como 5 niveles, familia Nos quedan como 5 niveles nada más Los más difíciles del juego Nos quedan los niveles más difíciles del juego ¡No vi la pinche bala! ¡Eh! Raúl, Raúl, chicos, chicos, Raúl, saludos ¡Sigue presumiendo! Nada más mira, Pablito Ya estamos en el mundo 7, Pablito En el mundo 7 En el mundo 7, Pablito En el mundo 7, Pablito Mira nomás No pasa nada Hay que eliminar a este güey ¡Mira, Pablito! ¡En el mundo 7, Pablito! ¡Sí, se fue! ¡Está ganando trejo! ¡No seas así, cabezón! ¿Por qué eres así conmigo, güey? 7, 4 ¡Ay, güey! 7, 4 A ver, aquí, ¿qué pedo? ¿No me hacen daño? Sí ¡Tu pinche abuela! Ok, paciencia Paciencia, paciencia, mi querido cohabitante Paciencia 7, 4 Vamos a ver Ok, voy por un pavola Muy presumido No, padre Nomás lo que es Lo que marca el reloj Nomás, Pablito No más Uy, mira lo que me encontré aquí Mira lo que me encontré ¡Agarrala, güey! ¡Agarrala, rey! Ok, vamos por la doble Doble capita Doble capita Doble capita Doble capita Doble capita Doble capita Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Por el 7, 4, 7, 5, 7, 6 Son como 7 Como 4 niveles Que no hacen falta, familia A ver, ¿esta madre qué era? Bien, 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 bien aquí va a subir esa madre abrazo, cabrera grande saluditos, saluditos, ok si podemos, si podemos, si podemos si podemos, ya demostramos ahí que si llegamos lejos, vamos por otra capa y ahí tenemos, tenemos capa gracias mamal ya había bajado, ves como eres vamos a este nivel vamos a tener que pasar al polito gamer hola AlexRM, como sos aglisito saluditos, saluditos, saluditos a su pinche man, oigan está difícil ese nivel AlexRM, como sos Alex saluditos, saluditos, saluditos vamos por él, vamos por él ya pásalo vamos veo el castillo de Grayskull tan cerca y tan lejos a la vez vamos por él vamos por él ricardo santos ricardo santos uva sean como ricardo santos no f*** de tu pi ricardo santos, freddy de cof, buenas tardes cabra que es en chile agarra estoy lile no me gusta el color me neither ricardo santos le gusta el like nada guay, nada más le puse que estaba bien en tu vicio nada más le puse así que estaba bien en tu vicio ricardo no ando ya guay, estoy acá estoy acá, no ando allá ricardo ok ay guay por favor mandame un mensajito los que quieran los que quieran el juego manden un mensajito a la página y con gusto familia lo comparto con ustedes a subir bien 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 no digas mamá el mire güey uy cabrón porque jesús gómez le gusta jesús gómez saludos a eso bien por qué angelito no mames ¿Por qué, Angelito? ¿Por qué, Angelito? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ok, esta onda ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, su piqui, criquia antena! ¡Pum, pum, pum! ¡Eso! ¡Siete, cinco! Y tiene dos salidas del siete, cinco ¡Valiendo, madre! ¡No tengo control! ¡No manches! ¡Alejandro Gutiérrez! ¡Qué gustas, Alex! ¡Alejandro Gutiérrez! ¡Le gusta el live! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡Te van a matar! ¡Eso, vale! ¡Gracias! ¡Mándame un besito en la página! ¡Ahorita se los mando terminando el directo! ¡Este tiene dos salidas! ¡Este tiene dos salidas! Ok, aquí salen Rayos y centelles ¡Espara! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Agarramos la salida secreta! ¡Sin querer! ¡Agarramos la salida secreta! Ok, fortaleza ¡Fortaleza, fortaleza, fortaleza, fortaleza ¡No seas mamón! ¿Cómo voy a saber que hay un pinche hoyo ahí? ¿Cómo voy a saber que hay un hoyo ahí, chingado? ¡Alto, alto! ¡Me volví a caer, hijo de tu pelón, abuela! ¡Ay, yay! ¡Luiso Pérez! ¡Perdí, güey! ¡Luiso Pérez le gusta el life! Ok, voy a ir por un power-up Y regreso A pasear el barco Y hacer toda la huella Para allá arriba ¡A la maga! Dos veces me salió Dos veces me salió esa maga ¡Encale al pinche bloque, güey! Ahí está Ahí está Vamos, vamos por esa cosa Vamos por esa madre Vamos a la salida normal Vamos por el Sí podemos, familia Sí podemos Sí podemos Sí podemos Podemos hacerlo Sí podemos Vale, bien Bien No seas mamón ¡Bien! Estoy presionando el salto ¡Y no brinca el güey! ¡Buenitos! ¡Suscríbete! ¿Cómo estás, Juanito? ¡Saluditos! 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 ¿Vieron eso? Presioné el salto Y no brincó el pinche marito Bueno, en este caso el huillito No brincó el pinche huillito ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Saludos, cabrilla! ¡Buenas noches! ¡Buenitos! ¡Ya que tengamos hecho, güey! ¿Por qué no habías venido? ¡Buenca! Está difícil, apa Sí, está difícil ¡Ven la mamada! Estoy en el piso ¡Voy con la pinche capa! ¡No digas mamadas, Mary Way! ¡Ales Corleone, ¿cómo estás? Y si te abajo no deja tiempo Nada, ¿qué pasa, Alex? Dímelo, dímelo, dímelo ¡Que sigas 18 años! ¡Ay, Carlitos, que menos tanto tiempo, güey! No puedo creer ¿Me voy a caer aquí sin vidas? ¿Qué pasa, Alex Corleone? ¿Qué pasa, qué pasa? Dímelo ¿Qué pasa, qué pasa? Bueno, llegamos a la micha Llegamos a la micha Eso es bueno Eso es bueno Llegamos a la micha 256 días ¡Ay, güey, Juanito! Tanto tiempo, rey Llegamos a la micha Bien Está bueno Está bueno, está bueno Quien lo quiera Mandé un mensajito a la página Estamos llegando a la parte final del juego Está más que a Brown aquí Yo creo que no estoy manqueando tanto Ok ¡Ve la pendejada! ¡Hijo de tu pincha, güey! ¡Eso odio! ¡Cuántos castillos son, bro! ¡Eso! Pues son seis Y el séptimo es el del Bowser No seas mamila No puedo creer Te veo estresado con este rum ¡Carlos Jiménez! Me cae gordo Cuando Ponen enemigos De tal manera Que cuando tú tratas de saltar Que vas a morir Este Botas en el enemigo Y te mueres Y no te responde el juego Si me respondiera Lo que estoy haciendo Estaría contento Estaría bien Aunque muriera Pero no Brinca Chiyo Luigi Se barre mucho Se barre mucho Por ejemplo Mira aquí Voy a caer aquí ¿Ves? 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 ¿Lo que te dedo? ¡Dale! ¡Pedito arriba! ¡Dale! ¡Dale tío pit! ¡Hola maldita! No digas mamadas, Meriway Ay, ay, ay Casi me guarde la nalga Pincha abuela Uy, 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 uy ¿Tú qué harías eso? ¿Tú qué harías eso? ¿Tú qué harías eso? Eso, 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 eso Vamos a poner un power up Vamos a poner un power up porque si se está poniéndome de cabrón Ah, se llama, está en Steam Se llama este Stream qué? Stream Avatars Stream Avatars Ya merito, ya vamos, ya vamos, Armandito Ya vamos, wey Se llama Stream Avatars Cuesta como 60 pesos yo creo No, está baratita Está baratita Ahí está en Steam Vamos Tranquilo Sánchez Venegas Tú puedes, cabra Los barcos te pelan la La cara de ABA Los barcos te pelan la cara de ABA Tú puedes, tú puedes Vamos, 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 vamos Me quedé bien jetón, wey Eso es bueno Pinche abuela Y en bicicleta Te voy si me voy a pegar Bien Bien Pa, 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 eh La L La L Bien, bien ¡Ah, tío Pip! Es una aplicación Un juego Por así decirlo Lo compras en Steam Y se llama Stream Avatars Así se llama, tío Así se llama Ay, güey Ay, güey, güey Bien Para un Tu pinche abuela Riego dos capas Bien, saludos a Juan Carlos Tatiana Ese sí es capo Uy, uy, uy Ay, no, sí es mamá Ay, güey Ay, güey Éjele, éjele Hoy, güey Hoy, güey Dianita Pérez Morales Conocito Pérez para ti, Dianita Cómo estás, saluditos, güey Cómo andas, cuéntame, cuéntame Cuéntame Ay, güey Cada vez llegan los seguidores El Bowser 7-7 A la madre Lindo Ramón Está muy bonito, eh Está muy, muy bonito Ay, güey Tú, qué pedo No mames No mames No mames La jalada del mojado Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Bien Por arriba Por arriba Bien 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 ¡xoo! su careaza jejejejeje ¡te faltó! ¡ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, bueno! eso nos está viajando para el último guay está muy cabrona está muy cabrona si tío pit si, si, si ok ay guay ay guay ay guay ay guay yo me acordé si me echa culpa dependiendo de los jueves y otro comento lo que se llama escena 9x no mames no mames ya vámonos ya están todas las salidas ya vámonos ya están todas las salidas gracias por el CG gracias eso caería no eso caería no eso 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 con el pinchica browser vamos con ese pinchica browser como chingados que no eso caería no es esos hacks están chidos no puedo leer mucho por lo mismo me tengo que concentrar en el pinche hack no 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 ¡Hola madre! ¡Qué barrota! Se fue, se fue, se fue, se fue ¡Ah, tío Pit! Tío Pit, tío Pit ¿Lo juegas desde computador o desde teléfono celular? Coméntame, tío Pit Para poderte dar, dar una buena Una buena recomendación ¿Lo juegas desde Android o desde computadora? Ya no brinco, ya no brinco Si tienes que descargar esa aplicación que te digo, amigo, antes El tío Pit transmite, Carlitos Jiménez Transmite, pero quiero preguntarle si lo juega desde algún emulador Desde alguna computadora o desde dónde Ah, seas mamón Pichis chingadera A ver, tío Pit, coméntanos No mames No mames No mames Ok, tío Pit No te preocupes Yo te lo mando con todo el emulador, compadre No te apures, tío Yo te lo mando con un plato para que lo juegues nada más ¿Va? Y te digo cómo le hagas y todo Toda la wea ¡Brandiza Monroy Campa! ¡Brandiza Monroy Campa! ¡Brandiza Monroy Campa! ¡Brandiza Monroy Campa! Le gusta el life ¿Cómo andas, Brranda? ¿Cómo andas, cómo andas? No seas mamí de este juego Está cardíaco el pechín nivel final Pero vamos por él Sí podemos, creo ¿Dónde vas, Luis Gilberto? Eso Vamos ¡Ay, güey! Tenemos todo el juego terminado Nos hace falta El castillo de Grayskull Nada más Eso Lo quiero jugar en PC ¡Sí, tío! Yo te mando Yo te mando esa madre No te preocupes Tu pinche abuela ¿Por qué no llego, hijo de María? Morales Bueno, pues me voy Dicho eso, me voy Para transmitirlo ¡Sí, tío, pit! ¡Sí, tío, pit! Yo te lo mando Yo te lo mando Me tocó bastar de dinosaurio Déjenme concentro aquí, familia Déjenme concentro aquí ahorita Bien Bien, 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 bien Ok, quiero ver a qué me voy a enfrentar Gracias, mamón No brinco el güey No brinco el güey No brinco el güey Ya sabes Ahorita nomás Ahí es el mensajito Déjame la página Tío, eh, mándame Mándame el emulador Y esas güeyas Y ya te las mando yo Completito Ahorita te lo pongo Ya listo para que Para que lo puedas jugar José Romo José Romo, ¿cómo estás, José? Saludito, saludito, José ¡Ve, de todas maneras me pega! ¡Tu pinche abuela! Diego Flores Martínez Diego Flores Martínez ¿Cómo estás, Diego? Salud, salud, saludos, Diego ¡Ay, no seas mamón! Saludito, gracias por esas bellas reacciones No seas mamón Aquí tengo que ir con mucha tranquilidad Y también enfrentarme al Bowser Que está bien cabrón ¡Ay, güey! A ver, vamos a ponernos serios ¡Vamos a ponernos serios! 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 ¡Sus! No digas mamadas, Maryway ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Y se cayó! No sé Cabrón ¡Está bien difícil, mamá! Vamos, vamos El sentido debe pasar con los dos de los pies No, no creo La difícil es este, papu, eh Este sí está difícil, papu Este sí está difícil Este sí está difícil, papu No seas mamila Y me pegó de todas maneras Agacha este, güey, yo pensé que no me iba a pegar, güey Yo pensé que no me iba a pegar, güey, pero sí está muy cabrón Hola, babu, babu ¡Ay, ay, ay! Adiósbury Gracias por ver el video. 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 Salvar es mi pasión. Salvar es mi pasión. Salvar es mi pasión. Vamos. En la buena papu. En la buena papu. En la buena papu. En la buena papu. Salvar es mi pasión. Ahí está. Salvar es mi pasión. Ahí estamos. Ya. Ya. Vamos en el 3. Ya. Chinga eso. Vamos. ¡Vamos! ¡Echala! ONGEL, ANGEL, COMO TAS, ANGELITO. Bien, hace para atrás No digas mamá el Meriway ¡No, no, no! ¡Querías chingado! ¡Matar el rayo! ¡Cómo chingados que no! ¡Oh, hijo de fruta! ¡Hijo, qué fruta vendía! ¡Cirolo, chavacano, melón y sandía! ¡Woo! Bueno, se llama Mario está perdido Mario is missing ¡Ahí están en la familia, las 89! ¡Ay, guay! ¡Vámonos familia! ¡Los voy a dejar con quien chingado! ¡Los dejo a ver! ¡Los voy a dejar con el Chapulín familia! ¡Vámonos con el buen Chapulín Gamer familia! ¡Ay, los saludos de mi parte! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el Chapulín familia! ¡Tengan linda tarde! ¡Ahorita nos vemos! ¡Acabo de llegar una hora más, Chuchamendo! ¡Ahorita vamos a jugar otra vez con el compayé, güey! ¡Ahorita regresamos con el man compayé! ¡Cuídense! ¡Pásala bonito, Chuchamendo! ¡Besitos en el Yoyopo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahorita!